...de la superficie que afecta a lo que ocupa el edificio de los maestros, como lo conocemos. De hecho, ahora posiblemente el centro social o el edificio que se levantará ahí tendría menos impacto en cuanto a alturas, etcétera, que un bloque de viviendas como el que hay ahora. A efectos de cohesión con esa pista cubierta, no estamos hablando de la construcción de un pabellón, sino de la levantación de una cubierta básica y de unos pequeños vestuarios que permitieran al colegio tener esa infraestructura deportiva. Como ya he dicho de alguna manera, dentro de... también quisiera las veces de equipamiento para el propio patio. Tenemos el ejemplo de la pista que hay en el Colegio Salesiano, sin ir más lejos. En ese sentido, la idea es que a nivel arquitectónico podrán confluir, pero entiendo que no choca un proyecto con otro. Otra pregunta. Ahora, дело de la pista cubierta a esta movernadera.